No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte Después de tantos desaires Seas tú la que tiene que volver Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? Y que te iré a su comer A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdones Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú heriste mi vida Y mataste mis ilusiones ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, mi Alex! ¡Qué sentimiento, Luis Alfonso! ¡Aí le voy, señorazo! Vamos a ponernos un poquito contentosos Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? Y que te iré a poner Para realizar tus sueños Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no En tu decisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú entre comillas le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te callé No quiero ser en tu vida este amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Música Música Te extraño más que nunca Tu no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Y me amanece Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Y haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El reino de la vida Me parece mal Que era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Estoy Lo siento en la espera De verte llegar Música El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Música 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 Si que era tan diferente Cuando estabas tú Música 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 El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Música 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 ¡Muchachos! ¡Muy buena, muy buena!